Hola que tal amigos como estan espero que se encuentren muy bien el dia de hoy nos encontramos en Luigi Mansion 3 y aqui lo dejamos el dia de ayer ya que conseguimos dos llaves maestras bueno poderosas unas llaves que jamas habiamos visto y bueno vamos a continuar aqui en la suite a ver que nos podemos encontrar ok asi es que debemos de buscar esas dos llaves que nos hacen falta por ejemplo aqui estoy viendo el mapa que tenemos la entrada asi es que vamos a descubrirla perfectisimo vamos a agarrar estos espitrus del cielo ahi estamos vente parecen hasta como que pollitos ah mira ahi estan las llaves tenemos que abrir esa gran puerta vale vamos a meternos por aqui y que es esto hay que tener cuidado eh vale estoy viendo ahi el cartucho para apagar eso la gema bueno mas bien la llave y uy 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 vale vale hay que saltar o que a ver podemos abrir esto no lo podemos abrir vale bien ok entonces ay a ver si puedo saltar rapidamente vamos vamos ahi esta genial pasamos rapidamente por aca lol a ver como esta esto no veo nada ok eso pasa en zig zag si no eso pasa pa alla y eso pasa pa alla entonces tengo que saltar aqui vamos 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 ahi esta vale genial no quiero ni ver nada ok a ver eh destapamos esto quitamos esto lo cerramos cerramos la llave y aqui uy mira aqui se puede meter luigi de hecho si lo voy a meter desde siempre ahi estamos uy dinerito 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 perfecto dineron dineron ahi estoy viendo un bue eh a ver esta muy lejos o esto o que que perspectiva eh me encanta esta perspectiva me esta me encanto esta perspectiva lol a ver por aqui ahi esta lo sabia pero claro como subo alla creo que por ahi no ah si 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 ya vi ya vi vamos a meternos por aca ahi esta el ducto y agarramos la gemita perfecto nos hace falta dos dos gemitas y concluimos con esto a ver por aca pasamos y no hay nada no hay nada ah bueno no si no no hay nada no hay nada vamos a echarle la luz eh florescente esta para ver si encontramos algo interesante oh esto esto lo traspaso lol eso esta mal eh a ver por aqui no hay nada yo creo que ya no va a haber nada vale genial vamos a pasarnos por aca a ver como esta esto vale ok ok hay que tener cuidado con ello verdad vale bien por ahi ahi esta la gema pero claro hay que pasar del otro lado corre 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 vale bien lo tenemos vamos a bajar el switch 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 ahi estamos osea su papel de baño de billetes hazme el favor de billetes que hay algunos que si lo hacen en la vida real eh osea nada mas por la tonteria pero osea hello hello porque hay un baño ahi arriba porque hay un retrete allá arriba ah eh hello a ver eh no le puedo hacer nada hay que bajarlo de alguna forma vamos a quitar estas toallas perfecto dinerito muy bien debe de haber aqui algo escondido mira aqui hay una palanca no la puedo jalar esta palanca ah debe de bajar esto estoy 100% seguro que debe de bajar pero claro como bueno vamos a agarrar primeramente la gema pero claro como voy a agarrar la gema si esta por arriba eh no la puedo succionar ah mira le aventamos el agua aca imagino que debe ser con los dos no a ver puedo pasar por aqui bueno si me dejas pasar estaria bien vale vale bien a ver ahi estamos y ahi estamos ahora si se puede o a lo mejor es para aca ahi esta vale son es este es aventarle el el como se llama el lo dire o no le dire es aventarle el aire a ver este creo que este le tenemos que pegar eh la unica forma tal vez o pegarle aca a la palanca a ver vamos a pegarle aca uy no hay nada vale lo bueno que no se rompio tenemos la llave azul perfectichimo muy bien a ver entonces esto le pegamos aqui a la palanca tampoco me gusta de verdad que me gusta este este inflable este debe servir para algo pero para que ah a ver no hay nada y si le aviento esa luz tampoco ah me estoy rompiendo mas la cabeza con esto que por otra cosa sabes ah no se a ver si los dos lo jalamos es que no no jala la verdad tampoco esto oh no se lol bueno vamonos de aqui ya que la verdad no se como hacerle si alguien sabe por favor ponlo aqui abajito en los comentarios estaria bastante interesante oye aqui yo me pase algo si mas no recuerdo aqui tenemos esto es como el sauna mas bien es el sauna si aspiro aqui que pasa eh nada es en serio aqui tenemos carbón deberiamos de aspirarlo aqui no hay nada a ver abrimos el carbón mmm tampoco nada el carbón por aqui tampoco nada estoy viendo dinerito aqui abajito a ver tenemos esto se lo podremos aventar pero creo que no puedo abrirlo no tengo que pasar del otro lado ah espérate que aqui hay agua y con esto del carbón puede ser algo no x ahi estamos oh vale bien lo tenemos amiguitos muy bien era asi era asi que se me fue no puede ser a ver si eh te agarro te agarro vamos ahi esta perfecto lo tengo verdad eh no lo puedo atrapar lol no lo puedo atrapar lol a ver los dos bueno da mas uno ahi esta vale 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 lo tengo lo tengo lo tengo perfecto a ver si le puedo pegar al otro vale genial ahi esta vale genial vamos 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 ah desaparecio no me lo creo primera vez que se desaparece uno eh lol se me puedo se me desaparecio que mala suerte vale entonces era asi y aqui puedo agarrar mas agua no a ver aqui esta esto vamos a ir para alla esto si lo quiero ver quiero ver si esto funciona de alguna forma que debemos de activar eh aqui esta cosa uy creo que no eh no como bajo eso a lo mejor si aviento mas esto nada si abro mas el agua quieren que pase algo creo que no eh vale vamos de aqui ya vamos de aqui porque la verdad no lo se ya despues este veo leo sus comentarios y y veo que es lo que podemos hacer con ese baño que esta arriba espérate espérate creo que aqui encontre ya algo ah no pense que eran escaleras pero no aqui hay una puerta no verdad aqui aqui como que hay algo vale no se vamonos ya vamonos ya si si ya es demasiado ya es demasiado vale vamos a irnos rapidamente en el segundo ok quien nos va a atacar ahora vale oh por dios creo que tengo que ir del otro lado lol oh mira vale vale ah ya esta te he atrapado amiguito no lo atrapes en serio como puede ser posible eso vamos vamos perfecto ahi lo tenemos ahi estamos ahi estamos lo succionamos al pequeño tambien a este tambien a este pequeñito vale perfecto y tu tambien vete para aca ay se me fue ahi estamos ay que te pasa no hagas eso no pegues por la espalda perfecto perfecto vamos vamos agarralo ay 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 casi 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 vale lo tengo lo tengo ya lo tengo ya lo tengo ya lo tengo guárale y guárale ahi esta perfecto muy bien bastante bien hecho amigos muy bien perfecto ahi estan las cuatro llaves que las debemos de poner en algun lugar pero vamos a ir rapidamente hacia la otra puerta ok hacia la otra habitacion correle luigi muy bien muy bien y por aqui oh mira como hice eso no lo se pero ahorita la agarramos tambien perfecto y vente para aca perfecto muy bien a ver esta aqui muy bien dinerito dinerito dineron perfecto pa 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 por ahi debe haber algo secreto pero bueno vamos a aventarnos para encontrar la ultima llave que se supone que debe de estar aqui ok vale abrimos esto pinturas ah pues aqui la si es de uy 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 ni me acordaba de esto a ver entonces puedo abrir aqui vale bien ah esta señorita vamos a llevarnos el vestido porque me gusto se lo voy a dar a alguien jeje esto por aca y que es esto jalo la palanca ok ropa bueno zapatos y joyas bastante buen dinerito que tiene la señora eh bastante buen dinerito a ver entonces hay que tener cuidado con estas con esos ratio laser vale muy bien por aqui abrimos el otro genial ahi estamos y que apaga o que sube muy bien ok ah what ah vale ahi esta muy bien voy a llevar el dinero ah espera 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 hay que nivelarlo y asi puedo subir vale genial ya lo tengo amigos ya lo tengo ya lo tengo ya se como hacerlo pero claro el problema aqui van a ser los como se llaman los los ratio laser asi es que esto si lo necesitaba hacer con con alguien con alguien a ver por ejemplo es que mira luego luego pasa what como le voy a hacer aqui vamos vale esta nivelado ok hay que tener cuidado porque tiene que subir de alguna forma a ver donde esta vale asi no y luego como puedo subir o mas bien como subia subo pendularmente claro subo pendularmente lol esperate 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 a ver esto lo tengo me tengo que concentrar bastante vale ok no hay problema no hay problema despierta 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 no 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 puede ser no puede ser no puede ser baja la palanca baja la palanca vale vamos a ir por niveles yo creo eh es que esta muy complicado esto y arriba tenemos el otro pero como voy a jalar al otro vale vamos a bajarnos ah pero claro ya no hay vale genial ahora si pero hay que tener también bastante cuidado eh pero como como hace eso como hace eso porque tengo muy poca vida ahora a ver necesito corazones por favor hay algo aquí corazones vale genial dos corazones vale vamos a agarrar los dos porque el otro se me va a estar desapareciendo a ver entonces y si llevo uno nada más ah claro pues es que si lo puedo hacer vale así es más fácil porque le doy energía al otro le doy bombeo le doy el bombeo vale genial claro claro necesita bombear bastante necesita bombear bastante por favor ahí estamos vamos a agarrar primeramente esto vale bien lo tengo tenemos la llave y ahora para subir para allá pues necesitamos obviamente al gomiluigi así es que vamos a ver si lo podemos hacer oh una arañita perfecto no sé por qué caíste vale bien subimos subimos rápidamente más por acá más por acá perfecto súbele 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 hay lugares súbele súbele hay lugares hay lugares no esperas 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 sube 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 vale bien más sube sube más sube más vale perfecto no 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 vamos 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 no 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 sube 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 vale 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 perfecto creo que ya puedo pasar eh vale ya puedo pasar creo oh vamos ahí está fuf difícil eh pero bueno lo hemos conseguido amiguitos hay que vale vale si podemos yo dije la gema hay que traer la gema obviamente vale 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 no me digas que se llevó la gema la gema espérate la tengo la gema vale no sé si tenga la gema la verdad dime que tengo la gema como veo la gema vale tenemos la gema tenemos la gema muy bien amigos lo hemos completado vamonos de aquí rapidamente creo que aquí ya no va a haber ningún tipo de secreto me ha encantado este péndulo eh se me ha hecho bastante original muy bueno muy bueno a ver aquí debe de haber algo no estoy 100% seguro a ver esto esto como es que aquí va a haber algo no es que no es que aquí no va a haber nada bien vamonos de aquí rápido 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 perfecto oh pero mira que bonito quiero esos cuadros quiero esos cuadritos aquí encontramos vale dinerito pinturas joyas y demás ok fuah ahora con quien vamos a pelear que vale esos los puedo matar rápidamente y esos también ok no hay problema alguno a menos que se aparezcan otro tipo de cosas pero creo que no vale bien ahí quedó uno por ahí ahí está vale bien vale vale me gusta eso what están apareciendo más y más uy que son varios no me lo puedo creer vamos 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 ahí está vale bien creo que es mejor pegarles vale perfecto perfecto vale ahí estamos muy bien uy no 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 espera 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 esperame 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 ahorita tratando what vale ahí está vale genial esto por acá vale bien lo tenemos lo tenemos no puede ser tengo que acabar con los no vale hay que acabar primero con los pequeños porque si que son este ay 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 por allá no puedo pasar vale genial por acá no habrá nadie no creo que no va a haber nadie ahí está vale pero es que ya venía ya venía lo rojo entonces no podía pasar a ver si se me aparece que le pasó creo que chocó el baboso eh ah mira ahí está ahí está dentro ah está dentro a ver si aparece ¿dónde estás? ahí está vale perfecto lo tenemos muy bien perfecto vamos a quitarle lo máximo de vida posible a ver si se sube por favor súbete bien 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 más súbete más súbete más súbete más oh vale me ha pegado bastante fuerte eh uy 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 vale perfecto lo hemos esquivado como unos campeones como unos pros somos unos ya me voy a callar mejor ¿dónde estás? ¿dónde estás fantamin? uy ¿dónde está el fantasma? lo escucho lo escucho ahí está vale vale genial a ver si no viene la luz esta vamos vamos ya con esto ya con esto ya con esto vale perfecto no no muérete muérete vale genial uff apenitas eh bien lo hemos hecho amiguitos perfectísimo muy bien ahora sí ¿verdad? ahora sí puedo pasar genial lo que me intriga ven el mapa ¿no? esa esa doble puerta que hay aquí es la puerta que ¿es esta puerta? sí ¿verdad? es esta puerta vale 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 entonces ya olvídenlo pasamos por este lado rápidamente corre corre Luigi Luigi vamos a agarrar esto direto 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 perfecto por acá habrá algo uy uy no hay nada aquí uy no hay nada aquí vale a ver y ahora sí las llaves Luigi las llaves uy pero ¿qué llaves son? jajajajaja ¿y dónde escondes tanta llave tan grande Luigi? no lo entiendo ahí estamos la moradita perfecto y la roja o la dorada es ah la azul what pues que que memoria tengo ¿verdad? que memoria me estoy cargando uy se ve épico amigos se ve épico me gusta el interruptor eh está bastante bueno vale ahora la gran bóveda se va a viajar ah es con ella vale avanzamos poco a poco uy uy mira la maqueta a ver si la abro vamos a explorar jajajajaja quería explorar un poquito más hello vaya vaya no pensé que lo lograrías tan miedoso y llegar hasta aquí estás lleno de curiosidades sáquese de mi hotel jajaja y capturaste eh a mis empleados en tu mugrienta aspiradora y por si fuera poco te atreviste a capturar al pobre inocente a mi adorado espectro miau esto no debió pasar ay 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 que feo que horrible se ve por eso se pone maquillaje ¿verdad? jajajajaja dios que horrible que vieja que fea jamás debiste salir huyendo de las garras del rey boo como todo cobardes si tan solo te hubieras dejado atrapar el rey boo estaría venerándome y celebrando mi brillante y malvado plan pero en su lugar he pedido absolutamente todo por tu culpa ¿qué pasa? ya se va a poner bella ¿verdad? jajajajaja oh dios que horrible bueno comenzamos supongo que tendré que ocuparme yo misma de ti así recuperaré la confianza del rey boo y reconoceré que soy una mujer reconocer que soy una mujer magnífica ¿estás listo Luigi? ya verás que entretenido para mi claro 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 no puede ser ay 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 ahí está el cuadro de Mario vale ok ok tenemos que hacer algo curioso aquí porque estoy viendo cubos cubos ahora yo ¿qué es eso? rojo ay 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 ok what what ¿es en serio que voy a hacer aquí? ¿qué puedo hacer? vale 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 a ver me meto aquí me metí no me pude meter ¿verdad? a ver me meto acá interruptores vale bien ahhh ¿cómo puedo pasar para allá? what a ver aquí hay algo vale ay no me movió vale 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 rápido 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 ahí está vale aunque me pegue no me importa vale bien le puedo aventar a esta cosa no verdad vale bien hay que tener cuidado esto si es un juego de a ver le soplo vale perfecto por aquí que hay vale activamos esta nos pasamos por acá vale bien con cuidadito que todavía esto no acaba ¿qué ha hecho? no puede ser esto ¿para dónde va? ¿para dónde va? ay 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 vale aquí ya no me hace nada ¿verdad? ¡ay! vale bien ¿y eso qué me hace? vale bien estamos bien estamos bien succiono esto por acá vamos ¡vamos a tírale! vale bien lo tengo lo tengo me falta el de arriba y no sé cómo pasar el de arriba vale creo que nada más es pasar aquí con este aquí vale bien lo tenemos y lo activamos genial lo tenemos amigos por aquí me paso ¿qué logro hacer? ¡oh! monedas vale tenemos monedas no puede ser vale bien y ahora ¡eh! ¡ah! que no puedo ¡lol! ¿vale? le aviento esto no se puede ¡ay! ¡con cuidado! vale estoy viendo aquí cosas verdes no 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 espérate 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 espérame a ver arriba ¿vale? no 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 a ver activamos este de acá arriba bueno si le das estaría perfecto ¡vamos! 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 vale bien ¡oh corazón! vale gracias quiero activar los demás ¿eh? a ver allá arriba allá arriba no me da nada eso pero ¿cómo la destruyo a esta loca? ¿por qué con esto? ¡ay así! no ¿con este? la debo de atrapar ¿no? de alguna forma ¿esto? y luego la aviento no puede ser vale creo que ya más o menos creo que lo que tengo que hacer es esto aventarle la luz y luego con este ¡what! pero ¿cómo lo puedo hacer tan rápido? a ver aviento luz después con este le aviento no puede ser si le acabo de dar le acabo de dar un corazón vale genial no 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 vale le aviento la luz no no le aviento la luz vente para acá Luigi vale 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 le aviento la luz perfecto y le aviento esto ¡no! ¡no! no sé cómo jalarla ¿what? a ver espérate ¡no! estoy intentando todo amigos se los juro algo que hacer por abajo no creo ¿verdad? no le puedo pegar ahí mientras todavía he activado otra cosa no por favor ya no quiero corazones quiero ver cómo la destruyo ¿vale bien? aviento hasta si le pegué a ver a ver espérate va a venir contra mí ¿o no? ¿vale? ¡ah! pero no me hace nada con este ¿verdad? ¿o sí me hace algo? ¡no! no le puedo hacer nada ¿lul? a ver lo voy a tratar de succionar nuevamente no sé no sé no sé estoy súper perdido ¿eh? ahí estamos los dos no funciona debe haber algo aquí que me estoy perdiendo a ver vétete por ahí a ver ¿qué encuentras? no hay nada a ver vétete por acá a ver ¿qué encuentras? ¡ah! casi vale ¡oh! ¡ahora sí! no veo no veo nada no veo nada vale, vale perfecto, perfecto voy a quitarle lo máximo de vida posible vamos, vamos, vamos vamos vamos, vamos vamos vale la tengo que azotar no sé qué ha pasado ¿eh? no sé qué ha pasado amigos ¡ah! ahora está fea creo que se tiene que espolvorear ¿no? ya después puedo atacarla vale vale, bien otra vez de estos hay que tener cuidado con esta luz vale, para acá vamos rápido, rápido, rápido rápido, rápido ay, ay, ay vale, bien ¿y eso qué es? ¿what? esto no lo puedo saltar ¿eh? uy vale, bien ¿y ahora? ay, ¿para dónde? vale, perfecto lo tengo lo tengo más o menos ay, ay, ay no, no, no no saltes no saltes uy, perfecto ahora va a venir ¿no? ok vale, viene ay, me da justo me da ah no sé qué puedo hacer es que está de mi lado está de mi lado no le puedo hacer nada ahorita vale, bien ah tengo que pasar del otro lado pero claro a ver rápidamente por acá pasamos aquí ¿dónde nos manda? aquí métete, métete Luis vale, con cuidado vamos a pasarnos de este lado y ahora lo puedo activar ¿no? vamos vale, genial he activado desactivado uno muy bien eso es un poco tedioso la verdad eh no, no, no espérate, espérate ah no me pegues no me pegues no me pegues oh, venza oh, ahora sí lo puedo atacar no es que me va a hacer daño eso oh uff casi espérate, no vale, ¿por acá? vale, vale métete por acá, Luigi mmm ok lo he hecho bastante mal ahí, eh no necesito vida ya necesito vida ya necesito vida ya vale me va a quitar vida uff vamos ahí estamos perfecto da mi vida por favor genial vale, bien bien aquí me meto por acá me meto por acá rápido, rápido, rápido rápido lo tengo con cuidado, eh con cuidadito vale, bien vamos rápido, rápido, rápido rápido, rápido vamos jalamos ahí está perfecto por aquí es que no entiendo cómo luego se pone ah ahí está, ¿no? ahí está vale, vale vamos 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 oh, no puedo ir por allá no puedo ir por allá uff vale eh, soplamos por acá soplamos por acá eh, soplamos por allá bajamos este interruptor eh, soplamos por allá rápidamente con cuidado aquí que no nos quite vida que no nos quite vida ay, 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 ay pasamos del otro lado soplamos 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 ah se me olvidó wow fuh, apenas necesito el corazón allá arriba vale, bien genial ¿qué otra vez? no puede ser si esto ya lo había había desactivado ¿no? vale, bien ahí estamos y activamos no metió agua lol vale, bien vamos rápido, rápido, rápido rápido ay vamos, vamos, vamos se le queda eso y ahora sí lo puedo atrapar vamos, vamos, vamos no puede ser se activan vamos, vamos con que el azote con que el azote vale, bien lo tenemos, lo tenemos amigos, lo tenemos vale, bien genial ahora sí no puedo pasar por allá vamos, métete métete vamos Lueye ah genial corremos oh, por Dios no me lo puedo creer no me lo puedo creer es en serio ah hacerlo solo esto es es complicadísimo no me lo puedo creer me van a quitar aquí exceso de vida exceso de vida vale, necesito vida allá arriba vamos no, no, no con este con este oh otra vez otra vez no me lo creo no me lo creo vale, claro porque le pego ¿no? porque le pego me aventó agua es en serio ok vamos a esperar a que nos pegue ahí estamos ahora sí claro, es complicado con esas barreras vale, bien bien, bien, bien otro golpe otro golpe otro golpe bien, lo hicimos lo hicimos genial, eh lo hicimos genial ¿dónde está Luigi? vamos métete desactivamos uno vamos bien por aquí arribita eh, eh vamos, vamos rápido vamos por acá aquí, aquí ¡ah! ven te tengo ¡no! no me deja pasar, eh no me deja pasar activamos esto vale, genial soplamos aquello soplamos el otro activamos el otro bien a ver, con cuidado, eh ay, 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 ay vale, vale, perfecto perfecto lo tengo, lo tengo, lo tengo lo tengo, lo tengo bien con cuidado con eso ¿para dónde va? bien, lo tenemos, eh aquí no nos va a hacer nada ¡ah! bien a ver, otro ay, 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 ay que con esto sí me hace bastante daño necesito vida necesito vida necesito vida necesito vida ahí arriba vale, bien lo tenemos otra vez los cuatro vale, nada más dos eh a ver, avánzale por aquí ¡ah! que aquí hay una reja no la había visto lol vale, bien vamos desactivamos esta y ya ahora sí esperamos a que nos ataque ¿what? ¿cómo activas eso? por favor vale atácame, atácame aquí estoy aquí estoy atácame, atácame bien, perfecto lo tenemos, amigos con que no se vaya para allá para la... bien, lo tenemos ahí está uh ¿eh? un momento se va se va a maquillar llévatela llévatela ya no quiero saber nada lo hemos completado amigos lord yo pensé que o sea esto con uno es difícil pero bueno amigos por aquí voy a dejar el episodio del día de hoy de verdad que espero que les haya encantado tanto como a mí si así ya saben pueden regalarme ese grandioso y poderosísimo like un gran comentario se agradece y síganme en mis redes sociales para que no se pierda ningún video de este canal nos estaremos viendo en la próxima bye bye